Detallitos de amor Detallitos de amor es un proyecto que involucra muchos sentimientos además de una actividad económica nosotros hacemos ese papel de llevarles un sentimiento, una sonrisa, una sorpresa hasta la puerta de la casa de la persona que ellos quieren sorprender Cuando empezamos yo hacía todo, yo tomaba los pedidos, armaba los regalos, los entregaba entonces yo me iba desde las 5 de la mañana con todos los regalos después volvía y volvía y después respondía a todos los correos y todo y fue muy bonito y muy satisfactorio ver cómo la gente acogía de manera positiva la idea y confiaba en nosotros y nos respaldaba como para ese proceso de crecimiento que toda empresa busca Nosotros decidimos inicialmente comenzar con Pago en Línea era además de un proyecto empresarial, era un reto para nosotros a nivel interno porque la gente en Colombia no estaba muy familiarizada con las compras por internet o el comercio electrónico Nosotros llegamos a dos cosas, a posicionar una empresa y a inculcar una nueva cultura de compra en las personas Hoy día lo que se dice si no está en Google no existe A nosotros nos encuentran en internet, tenemos las redes sociales tenemos un sitio web a través del cual la gente puede hacer su compra A las personas ingresan a la página, hay varias categorías eligen el producto y le dan añadir al carrito La persona a la que va a recibir el regalo la dirección en que se va a entregar el mensaje que va en la tarjeta la fecha para la entrega y una hora aproximada de la entrega El cliente puede darle pagar por ahí puede pagar con tarjeta débito, crédito puede descargar un pin y pagar en un baloto tiene diferentes maneras de pago Todo esto del alojamiento nosotros trabajamos con Amazon Ahora hay gente que igual teniendo la herramienta del sitio web prefiere llamar Hay un montón de cosas que ellos quieren estar seguros de que sí lo dijeron Cuidado pues en serio, ustedes si son reales no me vayan a robar la plata Pero es normal, es porque esa cultura no ha tomado mucho auge aquí en Colombia Todos los clientes que nosotros tenemos no los conocemos realmente Poquito a poco nosotros hemos ido ganándonos la confianza de la gente con un buen servicio No solamente cautivio con un regalo bonito sino también con un buen servicio y un plus de que no se tiene que mover de su computador no se tiene que mover de su celular incluso puede la gente comprarse de su celular es una ventaja grande A mí me gustó la idea que fuera comercio electrónico porque primero es algo novedoso, es innovación y pensando en que algún día vamos a llegar allá y vamos a llegar al momento en que todo va a ser por internet la idea es pues tener en ese momento un campito ya recorrido Andrea, me voy a dar la idea a mi parak скорее A mi te espero